Bueno, de esta noche vamos a empezar la competencia y para eso vamos a entregar nuestros micrófonos. Un ratito, un ratito. Antes de... Miren la realidad de Doméneca, que en realidad no es tan alta como el chico. Si los hombres usábamos tacos fuera distinta la cosa. Y usted en ahí la plataforma de recorte. Ahora sí, debo de admitir que el reemplazo de esta noche es un mujerón. Una mujer espectacular, muy guapa. Reconozca que el reemplazo de los chicos también tiene lo suyo. Reconozca. Bueno. Eh, mire, estamos hablando de la pareja de moda. La pareja de moda. De RTS. Así es. Pero aquí vienen sin ningún compromiso. Nos sacan esa música después. No. Él viene a defender a los chicos, ella a defender a las chicas. La pareja del momento. Ellos son. Son niños de este morío. Ellos son. Ya presento. Gabriela Patrimiño. Y Emilio Quintana Voces. Bienvenido chicos, es Emilio. Emilio, póngase aquí. Vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer los hombres chicos, todos pongan el brazo encima del hombro de Emilio. Emilio, prometes defender el honor de los hombres esta noche. Cien por ciento. Y que ninguna chica te pueda seducir, sobre todo Gabriela. Hoy no hay seducción. Hoy hay guerra. Ya veremos. Ya veremos. Hoy vamos a hacer la guerra aquí. Luego podemos hacer el amor. Pero aquí la guerra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que me permitan hablar. Un minuto, por favor. Para empezar. No entiendo por qué nos presentan como la pareja de moda. Cuando yo aún a este señor no le he dicho sí jamás. Un minuto, te está dejando como puerto. Esto, esto no es vamos con todo. Esto es con base. Aquí vinimos a combatir. No hablar de la vida privada de nadie. Ok, pero en todo caso, les cuento. Limítese usted a estar con sus chicas. Todo el mundo sabe que el señor está haciendo méritos y puntos. Y hoy los va a arrestar todos. Limítese usted a hablar con sus chicas. Que acá vamos a combatir con los muchachos. Acá no hay nada de parándula. Esto es 100% combate. Así es, pero le cuento que yo he venido aquí como 3, 4 veces y siempre gano. Así que se está enfrentando a alguien que está invicta. Yo le voy a decir que yo también, cuando he venido, he ganado. Y yo confío 100% en estos guerreros. No, nada que ver. O sea, vente, vente conmigo. Mira esto. ¿Tú crees que ellos, ellos, mira, uno a uno, por favor? ¿Tú crees que ellos pueden perder contra ella? Ven acá, Lizardo. La última vez que vino Emilio Pinarcota a ese estudio, se ahogó en la piscina. Así es. Y se encuentran las imágenes que las reprinden para que todo el Ecuador vea que el señor ya fracasó el compañero. A ver, a ver, a ver, a ver, listo. Tranquilo que usted tiene también quien lo defienda. Acá está el pelotón de los chicos. Primero les voy a decir algo. La única forma en que las chicas pueden intentar ganarnos es hacer lo que hicieron la otra noche. Ponerse el traje de baño. Nada más. Claro, porque acá... Ruín, ruín recurso que utilizan. No pueden. Y fue el último que les quedó. Nosotros, por lo menos, podríamos poner los pantalones de baño. Ustedes lo que hacen es pura trampa. Nosotros somos pura trampa. Ustedes trampa. No hay sangre en la cara. Además... No hay sangre en la cara. ¿Ayer? No hay sangre en el vestido rojo. No hay sangre. No hay vestido rojo. A ver, nosotros tenemos todo para ganar. Tenemos todo para ganar el partido. ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡La fuerza! El día de hoy, el señor Emilio Pitargote va a estar muy lejos de mí. Y cuando usted quiera, señora Pazmiño, la reto a usted de que usted me gane a mí cuando usted quiera. Yo le gano en todo. Hoy mis chicos van a sacar la cara. Hoy va a pasar de todo aquí en este combate de hombres y mujeres. Vamos a hacer una pausa, pero al volver, el primer combate. Ya venimos. ¡Arriba, hombres! ¡Combate!